... ... ... ... ... ... ... Cyserto tiene su horario, de día se dan mañana, pero nosotros todavía no terminamos y terminábamos las 10.. mira cuanto nos falta... ¿Su cita, a que hora se le programó? De 8 a 10... y usted ha visto que le dan paso a personas que son de otro horario de la cita. Eh, ya están pasando los de pies pero son de otra región y todavía no terminan con nosotros entonces no respetan el sector en el que se les pidió que se registra así es alguna sugerencia por el sector salud que primero terminen con nosotros que somos de 8 a 10 y después pasen a los demás todos tenemos derecho a pasar y todos tenemos hambre muchos pues tenemos necesidades de comer hay muchas personas es hipertenso diabético y tienen que ingerir medicamentos y alimentos y aquí no lo pueden hacer entonces usted ha visto usted ha visto que la organización que ha hecho el sector salud no ha sido muy buena no de buena nada de cuánta gente hay cuánto tiempo lleva aquí muchas gracias vamos a buscar a personas que tengan no solamente comentarios malos sino que también algunas sugerencias porque como podemos ver claramente no están llevando bien lo que viene siendo las vidas ni están respetando los horarios están desde las 7 de la mañana y no nos han atendido y están metiendo otras otras regiones no se vale estoy de acuerdo que llevan un orden y que todos tenemos la obligación de estar aquí no es posible que metan más adelante que uno gente que viene más tarde que nosotros así que por favor si quieren orden que empiecen ellos con su orden porque estamos nosotros respetando a lo mismo también necesitamos respeto que nos respeten usted ha visto que le den prioridad entonces a los de las más regiones si los están metiendo pregúntale a cualquiera de ellos desde la esquina para acá los empezaron a mí todavía me faltan cuatro líneas para que yo empiece por lo menos en esta no es posible esto es desde las 7 de la mañana muchas gracias nos podría comentar un poco acerca de lo que la opinión de la ciudad pues es que es normal esto hay mucha gente todos se van a vacunar y la fila está corriendo normal son muchísima gente lo que pasa que pues quieren estar primero quien privilegio como siempre a todo el mundo lo van a vacunar se sienta de qué horario le tocó de 10 a de 10 en adelante y usted cómo ha visto la organización que ha tenido el sector salud pues un poco defectuoso al principio pero la realidad está avanzando está bien todo sí lo que pasa que somos muchos muchos ciudadanos y es lógico que haber tanta gente pues uno se inconforma porque están acostumbrados que quieren primero no se puede aquí hay un orden tiene que esperar su turno ¿hay algún consejo que les pueda dar al sector salud para mejorar la situación en el sector de la ciudadanía? pues más lugares para allá porque se están tardando mucho en vacunar sí pero sí está bien está corriendo la cola nadie se está metiendo entonces para usted todo está bien todo está bien todo ha sido muy bien la actuación que ha tenido el sector salud claro que sí todo está bien porque somos muchos eso es lo principal pues somos bastantes por eso se está tardando mucho la vacunación muchas gracias en este momento vamos a tratar de buscar a las personas que han realizado nos hizo opinión acerca de cómo ha actuado el sector salud desde quienes eran las vacunaciones nos comentaron hace un momento que las vacunaciones empezaron a partir de las 8, 8 y cuarto pero aquí la gente nos podría comentar cómo ha visto la actuación está chulada lo mejor que he visto aquí en Quintana Roo lo máximo estoy aquí desde las 6 de la mañana desde las 6 de la mañana así es ¿desde qué horario estás? de 8 a 10 o sea que tengo para salir como a las 3 a todo dar sana distancia gracias buenos días buenos días ¿cuál es su opinión sobre todo esto que ahorita están los compañeros de la condición? pues mire no entiendo el tamaño de Cancún que está esto y solamente un lugar agarran para mínimo 30 de 30 a 35 super manzanas si te das cuenta en las manzanas que están siendo reunidas aquí son muchas manzanas para un solo lugar hay muchos lugares donde pueden hacer este tipo de cosas aquí está Jacinto Caney hay otros lugares donde pueden estar haciendo este tipo de cosas no juntar tanta gente tantas manzanas en el mismo lugar vamos a decir esto no quieren que haya prioridad del virus y mire cómo estamos aquí aquí ya vemos mil personas en el lugar hay gente que vino a las 3 de la mañana aquí y mire qué horas son esto que está aquí así está muy mal organizado las cosas esto no está bien Cancún no es de hace 40 años antes de 40 años había 3, 4 manzanas ahorita hay casi 150 manzanas en Cancún ¿alguna observación que le quiere hacer saber a los del sector salud? a los del sector salud que organicen mejor este tipo de cosas no quiere que haya el problema del virus y mire cómo estamos aquí no hay sana distancia para nada no hay sana distancia para nada aunque queramos hacer sana distancia ¿cómo estaremos? ¿en algún momento ha visto que alguien que pertenece al sector salud pase repartiendo gel antibacterial? ¿repartiendo qué? gel antibacterial ¿hasta ahorita no han repartido gel verdad? no han repartido gel en ningún momento no han repartido gel y nada de eso entonces no han recibido apoyo por parte del sector salud en ese sentido en ningún partido que vengan aquí a hacer campaña ahorita los partidos están reunidas casi mil personas que vengan a hacer míticos los partidos políticos ahorita vengan aquí y para todos los partidos no nada más para uno para todos que vengan para que sientan cómo se sentimos ahorita aquí nosotros aquí ya vemos gente diabética gente en silla de ruedas está muy mal organizado esto no quiere que haya que se tenga más la enfermedad y mire cómo estamos cómo tienen a todos los ciudadanos amontonados así es no quiere que haya reglomeraciones no están haciendo eventos en Cangón no hay eventos masivos y mire esto no es un evento masivo esto es un evento masivo ya vemos más de mil personas juntas ¿cómo ha visto la participación de la seguridad pública? de seguridad pública por acá no ha pasado por acá no ha pasado seguridad pública ¿verdad? no ha pasado seguridad pública de seguridad pública no hemos pasado por acá la vacunación anterior si estaban aquí nomás no han venido por acá pero está muy mal esto sí está muy mal porque mire si te das cuenta aquí hay mínimo más de mil personas y para todas las manzanas las hicieron en un solo lugar un solo punto de vacunación un solo punto de vacunación y hay muchos más lugares para hacerlos que tengan una mejor organización pues sí ahí tenemos el Jacinto Canet tenemos el Fernando Valenzuela que pueden servir de apoyo para ese tipo de cosas para que no haya tanta combinación de gente esa es mi opinión muchas gracias amigos de Cancún Channel vamos a buscar más personas tanto no que tengan una opinión negativa positiva es aceptable pero queremos saber cuál es su opinión acerca de cómo es la organización en esta campaña de vacunación que como podemos ver es muy evidente que no tienen un protocolo de sana distancia a pesar de que aquí están los del CESA está policía está tránsito no vienen a poner orden aquí los de seguridad no hay una autoridad que venga a poner orden aquí que venga a poner sana distancia y como en ese momento nos mencionaron ni siquiera han repartido gel antibacterial ni siquiera ha pasado a alguien del sector salud para repartir gel antibacterial que fuese algo principal aparte de la sana distancia son dos cosas que se tienen que respetar y se tienen que hacer ¿cuál es la sana distancia? disculpe ¿cómo ha visto la actuación de los del sector salud? ahorita en esta compañía de vacunación ay no sé en lo que sí estoy enojada que mire cómo está o sea ¿cuál es la sana distancia que tenemos en estos momentos? ¿le han pasado a ofrecer gel antibacterial ¿y los del sector salud? nada 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 ni para hidratarnos al menos un suerito nada no han recibido nada del sector salud nada joven ¿algún consejo que les daría a los del sector salud? pues que a ver que si está más pendiente porque hay muchos que ya se desmayaron por acá gracias ¿cómo ha visto la actuación del sector salud? muy mal así de simple mire cómo nos traen a la gente cómo estamos amontonados ¿desde qué hora está aquí? bueno yo vine desde las nueve ¿desde las nueve? sí pero hay gente que desde el... ocho y media aproximadamente por eso ¿le han ofrecido gel antibacterial? no, nada ¿cubrebocas? en absoluto nada ¿algún atención, información, ni nada? no ha pasado nadie ni siquiera darle un pequeño detalle no, 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 nada en absoluto estamos aquí toda la gente como ven ¿se han ido nada más? ¿algo que les quisiera hacer saber al sector salud o a las autoridades? pues la verdad una mejor organización lo que dan por regiones porque aquí estamos como más de diez regiones solo en este grupo 97, 98 la tenía comenzado en 95, 96 luego está en 97 todavía no nos vemos nosotros vamos a una región muy pequeña de la 97 que hubiera sido facilísimo por regiones así mire cómo estamos la verdad es una muy mala organización no me preguntan y yo pregúntale a toda la gente que iba a decir lo mismo gracias ángeles salga, ¿eh? está en vivo está en vivo está en vivo amigos de Cancún Channel gracias por seguirnos en una transmisión más nos vemos en una próxima no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contrapuntosnoticias.com nos vemos en una próxima emisión para Cancún Channel y Contrapuntos Noticias Miguel Luna